Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Despertando Podcast. Empecemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero hablar contigo del proceso de sanación. Ese camino que aunque es mágico recorrer, se puede volver un poco frustrante o confuso. Superar los golpes de la vida no es tarea fácil. Poder levantarnos de cada caída y retomar fuerzas para seguir adelante puede ser lo que nos convierte en personas fuertes y resilientes. Pero llegar a ese punto requiere de algunos pasos previos que cuesta mucho trabajo dar. Hay que recordar que siempre el primer paso para sanar es atrevernos a sentir el dolor. Hacerle frente a nuestras heridas y hacernos conscientes de ellas. Ya que a veces buscamos evitarlas y fingir que no existen. Pero eso lejos de ahorrarnos un mal rato. Solo nos prolongará el dolor. Y hará que el proceso sea mucho más largo y difícil. Por eso es tan importante la aceptación. Hacer las pases con nuestras heridas y entenderlas como parte de nosotros. Observarlas. Y reconocer el camino que debemos transitar para sanarlas. Y entonces, dar los primeros pasos. Solo si decides tomar acción, podrás ver cómo poco a poco empiezan a cicatrizar estas heridas. Una vez que te encamines en ese proceso, será vital que te llenes de paciencia. Ya que seguramente el camino no será una línea recta. Y tendrás que tomar varias desviaciones cada vez que aparezca la angustia. La tristeza o la negación. Así que intenta simplemente confiar en el proceso. Celebra tus pequeños logros. Y reconoce los avances que tengas. Por más chiquitos que sean. Verás cómo te sorprenderás disfrutando mucho más de la vida. Una vez que hayas logrado reconciliarte con ciertas partes de tu historia. Esto tomará un tiempo. ¿Cuánto? Depende de cada quien. Cada herida es distinta. Y necesita de cosas diferentes. Así que escucha las tuyas. Y no compares tu camino con el de nadie más. Recuerda que tu único objetivo es sentirte bien. Para ayudarte con el proceso de sanación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para que logres escuchar lo que tu corazón necesita para sanar. Cierra los ojos. Inhala. Y exhala. Siente cómo el aire entra y sale por tu nariz. Cómo recorre todo tu cuerpo. Toma una respiración profunda. Y lleva toda tu atención a tu corazón. Siente cómo late. Imagínate que estás ahí con él. Dentro de tu pecho. Y pregúntale. Conecta con todas las emociones que estás sintiendo en este momento. Con cómo te has sentido en los últimos días. En las últimas semanas. O en los últimos meses. Ahora ponle nombre a esas emociones. Pregúntale a tu corazón. ¿Qué necesitas para sentirte bien? Para sentirte en paz. No lo racionalices. Simplemente conecta con lo primero que pase por tu mente. Por más absurdo o profundo que suene. Profundice en las respuestas. Y piensa cómo darle lo que te pide. ¿Qué debes hacer? Finalmente respira profundo. Y abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Con esas respuestas. Haz un compromiso con tu corazón. Para trabajar sobre lo que te está pidiendo. Recuerda que tu corazón siempre tiene las respuestas. Y que para sanar. Lo único que tienes que hacer. Es darte un momento para escucharlo. Gracias por estar aquí. Regresa este ejercicio siempre que necesites fortalecer el diálogo con tu corazón.